Con desayuno, actividades recreativas para los domingos, los niños y niñas de Colinas de la Esperanza, todo esto para que tengan un día diferente. Todos los domingos realizamos un servicio aquí con los niños, les traemos un desayunito, compartimos con ellos un rato, les hablamos de Dios y los evangelizamos. Ellos reciben el apoyo de varias personas quienes llegan hasta el sitio para realizarles cortes de cabello, se les entrega detalles y lo más importante que ellos disfrutan de esta jornada. Gracias.